Salgo tranquilo buscando ese estilo, escupo niveles demenciales Ellos me dicen que tienen estilo, pero no hay ninguno que se nos iguales Originales, es normal que no te apagues, destruyen los puntos vitales Si no te cabe una mandale, vos mandale Y toda la gente me dice que cómo les hago para ser tan mutantes Creo que eso no puede evitarlo, seguimos brillando como un diamante Desde antes de que esta mierda fuera grande, andé pa' la zona picante Yo sé que se mueren de envidia, pero no hay ninguno que puede cansarme Hit-boy, destrozando todas las escenas como ando Yo solo surfeo, no sé de qué están hablando Empezamos de cero, ahora estamos en altos rangos Siempre con mi gente, celebramos Quiero localizarme la zona, llevo la 10 de León en Barcelona Llevo la 10 de Diego Maradona Vengan de a 10 que los dejamos en coma, dejamos en coma Quiero localizarme la zona, llevo la 10 de León en Barcelona Llevo la 10 de Diego Maradona Vengan de a 10 que los dejamos en coma, dejamos en coma, yeah Cuando me vea en la calle apoyado y negro en el barro Con todos los demás que se callen, nosotros somos del parque Yo también tuve ese maje, coge este cuatro cigarros Nunca me falta un detalle cuando termino mi cuadro Mi pierna siempre se mueve, mi polla nunca está fría Está restrictada como quiere, sus piernas son brujería Mi ojo siempre me dice lo que sucede allá afuera Sus ojos eran de lince, no quería que me fueran Le meto duro, bien caro, como bacano, gistano Con los que siempre me paro, con muchos anillos en las manos Le parecen atanos, chaqueta, cuero y tejano Coche americano, por un sitio ya lejano Hoy subo pa'l cementerio, cuando me culpo de algo Hablo solo con mis muertos, ellos me dicen que valgo Si yo le meto en serio, cuando lo escupo los mato Siempre he querido mi imperio, estar en el patio a los gatos Quieren localizarme en la zona Llevo las 10 de León en Barcelona Llevo las 10 de Diego Maratona Vengan a las 10 que los dejamos en coma Dejamos en coma Quieren localizarme en la zona Llevo las 10 de León en Barcelona Llevo las 10 de Diego Maratona Vengan a las 10 que los dejamos en coma Dejamos en coma Yeah